Samba Lele está doente, está con la cabeza quebrada Samba Lele precisaba Hostia, ¿cómo era? Se me ha olvidado, tío Vale, va Cuando yo empiece, cuando yo vaya Yo así lo he dicho Vale Es que te empiezo, tenemos que decir, da el paso Sí, sí, o sea, hace, mira, cuando haga así, es da el paso Hace, da el paso Ven Sí, sí, es que os habeis adelantado Es que tu, y tu haces, da el paso Es que os habéis adelantado Que eres tonto Cuando os pierres la mano decís Vale Lama Que no vale, tenha que están riendo ellos Venga Este año te necesitamos más que nunca. ¡Da el paso! ¡No, vale, tío! ¡Que no, vale! ¡Cabrones, tío! Pues es mi voz, es mi voz. Es mi voz. Ahora te toca a ti dar el paso. ¡Vale! ¡Vale! Ahora te toca a ti, dale el paso. Ahí no, ahí se ve. ¡Oh, perfecto! ¡Que se va, eh!